Música Buenos días, maestro Aurelio Mejía. Yo te quiero agradecer profundamente que hayas aceptado mi invitación para las tertulias de Isabel, que es un nuevo sector que estoy abriendo de entrevistas con personas para hablar de diferentes temas. Por ejemplo, de la hipnosis, que es el tema que sobre todo tú dominas. Yo quiero comentar que hace unos días tuve la gran suerte de recibir un curso tuyo en Alemania y la verdad que salí súper contenta de esta formación. Bueno, os quiero mostrar el libro para las personas que no conocen la hipnosis, pero que ahora lo vamos a desarrollar. Ese es un libro escrito por el maestro Aurelio. Y bueno, es muy interesante porque todas las dudas que pueden surgir sobre la hipnosis, pues aquí están súper aclaradas. Bueno, mirando y revisando un poquito tu libro, no me he dado cuenta que tú naciste es un 4 de enero, que es el día mundial... De la hipnosis. De la hipnosis. Digo, anda, qué curioso. El día mundial de la hipnosis y tú llevas 30 años ejerciendo esta profesión tan maravillosa. Entonces, bueno, no sé si estabas predispuesto a hacer este tipo de terapias o de formación. O que mi mamá calculó muy bien para que yo saliera ese día. Bueno, o tu madre ya, de alguna manera, quizás ya estaba predispuesta a que tú hicieses este tipo de terapias o así. Bueno, también os quiero comentar, para las personas que no conocen a maestro Aurelio, que tienes un sentido del humor muy particular y además a mí me encanta, porque a mí me encanta que la vida tenga sentido del humor. Pero incluso de las cosas, de las cosas cuando no nos van bien, el poderle sacar esta puntilla de humor a los momentos malos, es que se ven de otra manera, la verdad que sí. Y yo me río de mis situaciones pasadas cuando lo pasé mal y ahora me río de ello. Y digo, bueno, pues esto está muy bien. Yo te quería... Bueno, aparte de que os quiero... Que quiero que lo miréis bien, ¿eh? Y como decía, pues llevas como 30 años ejerciendo este tipo de terapias. Y has ayudado a muchísima gente, porque a través de la formación nos comentases un poquito todo lo que has abarcado y tus experiencias. Y quería que nos comentases y compartieras con los tertulianos, pues estas experiencias. Y yo te quería preguntar una cosa muy simple, pero que nos lo desarrolles tú. ¿Qué es exactamente la hipnosis, Aurelio? Porque las personas tienen cierto temor a ser hipnotizadas, a entrar en ese tipo de terapias. Y quería que nos lo explicases tú. Expliquemoslo de una manera sencilla. Sí, sí, es muy claro. Complicados. El ser humano, todos los días, pasa por diferentes estados de ánimo, diferentes estados de conciencia, normales. Un ejemplo, me levanto, estoy lleno de energía, hago aeróbicos. Estoy vigilante. Estoy que puedo trabajar como vigía. Y a veces me agarra el sueño y cabeceo y hasta ronco. Estoy en otro estado que se llama sueño. No me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor. Pero entre esos dos estados naturales, vigilia, por la mañana, vigilante, atento, vigía. Y el estado de sueño, dormido, o dormido, porque yo pronuncio como quiera, profundo, en que pareciera que me aíslo del entorno, hay múltiples estados que todos son naturales. Un estado somnoliento. No estoy dormido, pero tampoco estoy despierto. Y abro los ojos y miro a los que están en la iglesia y en la misa, que no me estén viendo porque me agarra el sueño y cabeceo un poquito. Entonces, yo mirándolos a todos, abro los ojos más de la cuenta y se dan cuenta que tengo sueño. ¿Por qué se dan cuenta? Porque me ven abriendo los ojos y me ven haciendo así. Ese es un estado natural. A veces estoy trabajando en el ordenador, en el computador. Tengo la mano del teclado, la vista en la pantalla, pero usted ha aislado el entorno. No me doy cuenta cuando un compañero de trabajo entró y me pasa la mano así por el frente y me dice ¡Ey, Aurelio! ¿Usted está pensando en Isabel? ¿O en quién está pensando? ¿Está dormido? ¿Para dónde se fue? Eso se llama lelo o absorto. También es natural. Todos esos estados intermedios entre vigilia y sueño se llaman estados de trance, estados de tránsito, camino de, camino de vigilia a sueño. Son naturales. Ahora sí llamo entrar a la hipnosis. Cuando es una persona externa, un tercero, el que me ayuda a lograr uno de esos estados intermedios de trance, ya se le llama hipnosis, me hipnotizó. Me dice, ahora piensa en esa playa, arena blanca, la brisa suave, mece las palmeras, mientras las olas del mar con sus sonidos te arrullan. Cuando ya esa persona me lleva a que yo imagine eso, puedo empezar a cabecear y hasta roncar. En ese caso se dice, me hipnotizó. Claro está que otra persona podría decir que me idiotizó, pero también yo le entendí. Son palabras sinónimas en este caso. Eso es hipnosis, es ayudar a otro a que logre un estado intermedio de conciencia entre despierto y dormido. Bueno, ¿y qué tan profundo se puede ir en ese estado? Si vamos a llamar profundo al estado de sueño y vamos a llamar ligero al estado de vigilia, entonces hay muchos niveles de profundidad, pero eso es algo que definimos nosotros. El qué tan profundo depende de varios factores. Así como el sueño natural, primero es un sueño ligero, después un sueño medio y después un sueño profundo dependiendo del tiempo. Igual aquí, la persona me empieza a sugerir que imagine, que es uno de los métodos clásicos de hipnosis, por su gestión. Y yo empiezo a imaginar, al principio estoy en un trance superficial, ligero. Si la persona espera un poquito más y sigue con sus sugerencias, con sus inducciones, yo voy entrando ya a un nivel más profundo, medio. Y si espera el tiempo prudencial, a lo mejor consigue que yo me vaya a un nivel profundo. Pero estamos hablando de hipnosis, no de terapia con hipnosis. Porque la hipnosis, o sea, ese estado de intermedio de conciencia, se puede utilizar para espectáculo, en un circo, en un teatro. Y en ese caso, el hipnotista, sí, procura llevarme a un estado profundo donde él logre hacer el asmerreír conmigo. Donde él logre el objetivo, el espectáculo. Pero para eso hay unos requisitos previos. Uno, que el hipnotista haya percibido hasta qué punto yo soy sugestionable y hasta qué punto yo puedo llegar profundo. Porque si yo no llego profundo, no voy a ser un sujeto ideal para el espectáculo. O sea, que el hipnotista hace unas pruebas previas, de las que no vamos a hablar, porque hoy el tema es terapias con hipnosis. Ya en la terapia con hipnosis, lo ideal no es llevar al sujeto a un nivel profundo, porque muy profundo no habla, muy profundo no responde, muy profundo es como un borracho ya tirado en la cama, roncando. No es un estado, poco sirve para hacer la terapia. Entonces la terapia comienza desde el momento en que, en este caso, el hipnoterapeuta, ya no el hipnotista, el hipnoterapeuta empieza la entrevista, empieza a preguntar. Desde ese momento el hipnoterapeuta empieza a romper esquemas, empieza a desbaratar falsas creencias, creencias limitantes. Y poco a poco, con el parloteo, con el hableo y con la sugestión incluida, el sujeto va yendo a estados de trance inducidos, que se llaman hipnosis. Si no fueran inducidos por mí, no tendrían nombre, simplemente niveles de conciencia. Pero si es, en este caso, Isabel o Aurelio el que logra eso, ya cambia de nombre. Listo. Lo has explicado muy bien. Bueno, yo porque también he hecho la formación y de alguna manera ya conozco este lenguaje de la hipnosis, pero lo has explicado de una manera muy sencilla y muy entendible. Es decir, las personas durante el día pueden estar fácilmente hipnotizadas por los medios. Es decir, yo me siento aquí a la tarde a descansar de mi trabajo, me pongo, enciendo la televisión, escucho las noticias, pues esto, y me voy quedando así como, estoy como desconectando de mi trabajo, no estoy consciente, pero de alguna manera estoy recibiendo toda una serie de informaciones que me están, de alguna manera, llegando al subconsciente y quedándose grabados. Eso es lo que hacen los medios de comunicación con la publicidad, hipnotizan a los niños para que le pidan al papá o a la mamá ese juguete que están mostrando. Eso es lo que hacen los medios también en las propagandas políticas. Hipnotizar. Eso no sería una terapia de hipnosis, eso sería una hipnosis para conseguir objetivos que ellos desean. Así es. Por eso decía al principio que la hipnosis... Para manipular, de cierta manera. La hipnosis tiene muchas aplicaciones y por eso dije, en sentido de broma, pero también real, que me están hipnotizando o me están idiotizando. Idiotizando. Veréis a lo largo de la entrevista que el maestro Aurelio tiene un sentido del humor particular. Yo al principio, cuando te conocí y empecé a ver el café de Aurelio, por ejemplo, en algún momento es que he visto algunas entrevistas tuyas, que ya lo colgaré también para que lo veáis, siempre estabas con anécdotas de tu abuelo. Y yo decía, pues este abuelo de Aurelio es que se las sabe todas. Tiene soluciones para todo y todo lo resuelve este. Pero ¿de dónde sacas todas estas anécdotas del abuelo Aurelio? Sí, los abuelos reales eran cascarrabias. Ninguno de los dos me contó las anécdotas nunca. El mío sí. Ninguno de los dos me conversó. Pero yo saco todas las anécdotas del padre Anthony de Melo, que tiene varios libros, Sacerdote Jesuita de la India que ya murió. También tomo anécdotas de los dichos de Pelayo. Muy bien. Que es español. Y Pelayo es un personaje imaginario también de una novela española. Hay muchos dichos clásicos. Y muchos otros libros tienen sus anécdotas. Y yo las voy tomando y las voy modificando, adaptando para el entorno latinoamericano. Es verdad que cada cultura, cada continente, tenemos unas maneras distintas de expresarnos, de culturalmente somos algo distintos, a nivel alimentario también. Muchas veces las cosas que en unas zonas hay una cierta literatura, en otras partes es completamente distinto. Aunque al final todos nos parecemos, pero que hay nuestras diferencias de unas partes a otras. Esto es verdad. Quería comentar en el libro que tú pones muchas metáforas. Está lleno de metáforas. ¿Para qué sirven más metáforas en la hipnosis? En realidad eso no es invento mío. Esa es una de las formas que utilizaba en caso de que haya existido Jesús. Él hablaba con metáforas porque es algo fácil de entender por todas las personas. Sí, a veces explicar un concepto difícil de una manera sencilla como algo que nosotros ya hemos vivido o ya lo tenemos como en nuestra vida cotidiana, nos hace entender conceptos quizás más difíciles. Miremos, por ejemplo, las matemáticas. ¿Cómo enseñaron las matemáticas a los niños? Con bolitas de colores puestas en unos alambres en un marco de madera, el ábaco. Sí. ¿Cómo aparecieron los dígitos en las matemáticas? Dígitos significa deditos. Esto es un dígito, esto es otro dedito, esto es otro dedito. O sea que aquí tengo 10 dígitos, por eso las matemáticas aquí actuales se basan en 10 dígitos, porque fueron los primeros números que utilizaron los humanos, los niños, cuando empezaban a comparar el dedito con lo que estaban viendo. Entonces ya estaban viendo tres objetos, entonces señalaban con tres deditos, pues se llaman dígitos. Los computadores no utilizan 10 dígitos, porque los computadores, los ordenadores tienen circuitos eléctricos que tienen apenas dos niveles, o está encendido o está apagado. O sea, solo dos niveles. O sea, que si vamos a llamar a esos niveles dígitos, los computadores trabajan solo con dos dígitos, el cero y el uno. Pero la palabra dígito, ya lo expliqué, viene de los primeros sistemas de matemáticas, de conteo. Oiga, ¿cuántos años tiene usted? Cinco. Entonces, es muy fácil hablar con términos que todos entiendan. Las bolitas, los deditos. Yo agradezco mucho este lenguaje sencillo, porque, como decían, al pan pan y al vino vino. A mí a veces cuando me van con muchas retóricas, yo digo, mira, yo no me considero tonta, por decirlo, pero hablarme más claramente para que yo lo entienda. Porque con lenguaje sencillo muchas veces se entiende muchísimas cosas complejas y se agradece muchísimo porque todo mundo no tiene estos términos. ¿Y eso de dónde viene? Expliquémoslo. Cuando yo estaba en primer año de Facultad Ingeniería Eléctrica, el recibimiento de los profesores saludándonos el primer día de clases, hubo uno que me dejó marcado, el profesor de cálculo. me dijo o nos dijo a todos, se los advierto de una vez, a mí es difícil que me ganen el cálculo en el primer año, a mí me lo tienen que repetir y esas palabras me quedaron grabadas. A partir de ese instante me bloqueé para el cálculo, nada de lo que él explicaba yo lo entendía, nada, eso era como hablarme en otro idioma y, lógico, perdí cálculo. Y perdí tres materias más y me echaron de la bolivariana. Pero eso me ha servido para atender personas que vienen acomplejadas porque perdieron un año. Y perdieron. El año tiene 365 días y de esos 365 días usted duerme 180, eso no los perdió. Y esos 365 días está la Semana Santa, que tampoco la perdió. Y además están las horas de almorzar, de desayunar, que tampoco las perdió. Entonces, conclusión, ¿usted cuánto perdió? Y además alguna cosa se le pegó de lo que explicaron allá. Entonces le empiezo a subir la autoestima. O sea, que eso que de momento se consideraría un año perdido mío, no, ha sido una de las herramientas buenas que he tenido para subirle el ánimo a otras tantas personas. Muy bien, este ejemplo, muy bien. Porque muchas veces vemos las situaciones como situaciones negativas, pero no, porque son aprendizajes nuestros que nos va a servir para sacar el mayor potencial pues para nosotros o para otros. Entonces, está muy bien esta explicación. Yo ahora, cuando enseñaba los de las manitas, es que al revisar tu libro y leerlo, ahora yo te hubiese preguntado por los cinco hermanos, pero no lo voy a preguntar ahora, porque me ha venido de preguntarte sobre esto, ¿por qué la familia somos tan diferentes? Pero esto ya será para otra entrevista, porque hoy quería hablarte y que me hablases del balón gástrico virtual, de esta intervención que se hace a través de la hipnosis, que tú también la llamas ejercicio de comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual. Sí, porque es que la gente en general tiene un preconcepto equivocado en lo que es el término hipnosis. Piensa que lo van a dormir, que va a quedar inconsciente y eso no es cierto. Entonces, para ir rompiendo barreras, yo ya evito decirle a la persona que la voy a hipnotizar. No, vamos a hacer un ejercicio de exploración psicoemocional espiritual cuántico muy sencillo. Hábrele, ¿qué significa eso? No, yo tampoco lo sé, pero lo importante es que el sujeto también lo ignore para que no se trate de acomodar a moldes, a esquemas que él ha visto en televisión. Sí. Bueno, entonces, con respecto al tema gástrico, abdominal, que entiendo que vas hacia el lado de la obesidad. Sí, a las personas de sobrepeso, bulimia. Exacto. Azúcar en la sangre. Azúcar en sangre, que está muy relacionado. Bien, entonces, hagamos un resumen rápido. El ser humano fue diseñado en algunos laboratorios bioquímicos muy avanzados por la otra galaxia perfecto. De tal manera que ese ser nómada, caminante, iba por esos caminos que no eran caminos, él los hacía al andar. Había árboles frutales, había vallas, había cerezas, frambuesas, fresas, todo natural silvestre, y él comía de eso. Las células del cuerpo necesitan glucosa, azúcar, para funcionar. La glucosa o azúcar es para las células lo que el carbón es para las fogatas. Si acaba el carbón, se apagó la fogata. Si acaba la glucosa, se murió la célula. no tiene energía. Pero tranquila, no te asustes, que hay glucosa, azúcar, en todas esas frutas que el ser humano va encontrando por los caminos. Pero como fue diseñado perfecto, toma de las frutas la glucosa que necesita en ese momento. Pero la que sobra no la tira. No la convierte en basura. No. La guarda porque no sabemos si más adelante va a haber frambruesas, va a haber fresas, va a haber mangos, papayas. No sabemos. Entonces, esa energía sobrante, esa glucosa, la almacena en una célula depósito del cuerpo que se llaman adipositos. O sea, depósitos de adipositos. En este caso, depósitos de grasa. ¿Cómo que grasa si estamos hablando de glucosa, de azúcar? Sí, el laboratorio bioquímico del cuerpo está diseñado de tal forma que el azúcar sobrante de todo el alimento lo transforma en una especie de aceite, una grasa. Y esa grasita la va metiendo en unas bolsitas, unas células que tienen esa función y ya dije, se llaman adipositos. Esas células son elásticas. Cuando están vacías son así y cuando están llenas son así. ¿Y hasta cuánto se pueden llenar? Hasta cinco veces el valor nominal. O sea que yo voy transformando en glucosa esa azúcar que estoy comiendo en exceso y los adipositos empiezan a crecer un tamaño, dos tamaños, tres tamaños, hasta cinco. Ahí ya no permite más. Aurelio, ¿y si como más azúcar y todos los adipositos están llenos? En ese momento el cuerpo, el organismo toma una decisión. Generar, crear más células adipositos. o sea, hacen más depósitos, hacen más bolsitas y las distribuye por el cuerpo. La forma como las distribuye depende del organismo. Algunos organismos distribuyen esas células adicionales adipositos en las caderas y forma una obesidad tipo pera. O sea, la persona es delgada arriba y gruesa abajo. En algunos organismos esos adipositos se reparten tipo pera invertida. O sea, la persona es gorda, es obesa arriba y es delgada abajo. Y otras se reparten en lo que llaman obesidad tipo manzana, panzón es generalmente la obesidad de los hombres en el centro. Bueno, no importa dónde se reparten los adipositos, el hecho es que se van por todo el cuerpo. O sea, que yo quedo grueso. Supongamos que eso ocurrió en diciembre. Ahora, en diciembre europeo o diciembre colombiano, donde hay natillas, hay buñuelos, hay postres, golosinas de toda forma, chocolates. Pero ya en enero yo ya suspenso eso y empiezo a hacer ejercicio para consumir adipositos. O sea, para consumir el depósito, no el adiposito, corrijo, para consumir lo que está en los adipositos, la grasa. Aurelio, si eso está convertido en grasa en los adipositos, resulta que las células necesitan ese azúcar, entonces, ¿qué pasa en enero, febrero, que yo no estoy consumiendo postres ni frutas? El organismo libera la grasa de las células adipositos y la retransforma nuevamente por un proceso químico en azúcar, almidones, y entonces yo ya consumo ese azúcar. Entonces, allá en en el gimnasio yo hago lo que llaman ahora spa, spa adelgazar, por eso se llama así, spa. Y además consumo poca glucosa. Entonces, mi cuerpo empieza a rebajar, a rebajar, a rebajar, pero ya no vuelvo a ser el Ken de antes. Les advierto, Ken es el novio de esa muñeca Barbie delgadita alta. O sea, que Ken también era así. No, ya no vuelvo a ser Ken ni Barbie. ¿Por qué? Expliquémoslo. Los adipositos adicionales, los que el organismo generó, creó, ya no salen. Ya se quedan ahí vacíos, pero aunque estén vacíos ocupan un espacio. Por lo tanto, yo ya quedo con cierta gordura y naturalmente no hay manera de rebajarla, ya quedó así. Es ahí cuando la medicina viene a ayudar. La cirugía. Aurelio, ¿y cómo lo hacen? Ya les dije, hay exceso de adipositos, vacíos, exceso. Exceso. Y cuando yo tengo exceso de polvo en la casa, ¿qué hago? Traigo la aspiradora, la enciendo y empiezo a succionar polvo por todas partes. Pues eso es lo que hace el médico cirujano que trabaja la obesidad aspirando a adipositos. Es una aspiradora que en el extremo de la manguera tiene una aguja y con esa aguja el médico va punzando y succionando por donde él considera que debe succionar. Pero aunque succiene, bueno, succiene o succione, recuerden que yo soy quemando aquí, aunque succione todos los que había en exceso, es posible que también succione otros que no eran exceso. O sea, que la forma escultural que la persona tenía antes de ser obesa ya no vuelve a ser la misma así se someta a varias operaciones de liposucción. Lipo quiere decir grasa, succión de grasa, succión de adiposito, pues se llama adiposito succión. Pero eso tiene riesgos. ¿Cuáles? Uno, el médico como está punzando a ciegas puede punzar un vasito sanguíneo, puede punzar una vena accidentalmente y se va un coágulo de grasa y puede obstruir válvulas, causar lo que llama un infarto y puede morir la persona en el quirófano y ha sucedido. Otra ayuda médica. Si la persona está comiendo mucho, el estómago está formado por unas capas de músculo, varias capas que son elásticas y igual que la adiposito, el estómago se crece con el exceso de comida, se dilata y si la persona tiene por hábito comer mucho todos los días, pues ya esa dilatación va a quedar permanente, o sea, que la persona ya queda panzona. alternativas. Uno, cortar el estómago y coserlo. Por muy bien que lo cosa, ya eso queda con problemas. ¿Por qué? En el estómago hay unos ácidos tan potentes, uno de ellos clorhídrico, que disuelve carnes, disuelve yucas, disuelve papas, disuelve cuanta porquería masticamos, entonces también podría filtrarse por las costuras que hizo el cirujano y esos ácidos si salen afuera del estómago empiezan a diluir, a quemar órganos del cuerpo. Conclusión, olvidémonos de recortar y recocer el estómago para que quede más pequeño. Opción dos. Si imaginan el estómago como un globo de aquellos con que jugábamos los niños que inflábamos, lo inflamar de la cuenta estalló, espere, yo lo inflé un poquito menos. Ahora lo amarro y yo ya puedo jugar. Si lo aprieto en el centro ustedes ven que se forman dos globos. Si otra persona me ayuda a apretarlo arriba se forman tres globitos. Eso de los tres o cuatro o cinco o diez globitos ustedes lo han visto en las ferias cuando utilizan un globo que es como una longaniza, como una tripa como una salchicha y el artista de globos empieza a amarrar, a hacer nudos y eso empieza a formar bolitas y él forma figuras y las amarra y entrelaza y se las venden al niño. Pues aquí el médico no va a hacer tantas figuras con el estómago pero sí puede hacer dos bolitas. ¿Y cómo lo hace? Coloca un amarre en el centro o arriba o abajo el médico lo decide del estómago generalmente es en la media superior del estómago y coloca un anillo que se llama banda y esa banda es ajustable y él va cerrando va cerrando por un mecanismo que tiene la banda en este caso elástica banda gástrica porque es para el estómago la va cerrando la va cerrando hasta que él deja un orificio lo suficientemente amplio para que alcance a pasar el alimento despacio de la cavidad superior a la cavidad inferior despacio porque si lo cierra más de la cuenta ya la persona va a tener problemas de alimentación no va a pasar el suficiente alimento abajo entonces supongamos que ya colocó la banda gástrica la cerró hasta el punto que ya le enseñaron la facultad y la experiencia le ha enseñado y cuál es la finalidad de esa banda la persona cuando come ese alimento pasa al estómago en este caso a la cavidad superior que dejó el médico y la llena entonces la persona tiene el alimento aquí y dice ya estoy lleno la idea es que pare que no siga comiendo esa es la idea de la banda gástrica pues resulta que si la persona no tuvo una banda gástrica mental si no se le concientizó de lo que podía suceder y simplemente espera y luego sigue atragantándose y luego espera y sigue atragantándose la cavidad superior que era pequeña termina por crecerse porque es elástica y se derrama sobre la banda y se derrama sobre la cavidad inferior o sea que quedó un estómago más feo que el que había antes porque ese estómago ya quedó todo raro derramado encima de la banda se perdió la cirugía entonces ¿qué hace el hipnoterapeuta en este caso? el hipnoterapeuta sería un ayudante para el cirujano prepara la mente de la persona para que cuando se sienta ya hastiada que se sienta llena que no le pasa de aquí suspenda controle esas ansias controle la ansiedad o sea que sería un tratamiento paralelo el de cirugía en el quirófano y el de concientización banda gástrica virtual mental imaginaria entonces déjenme tomar café que ya mi banda gástrica está pidiendo café Aurelio y si hacemos solo la mitad del proceso ¿cómo que la mitad del proceso? si Aurelio no mandemos la persona al quirófano porque eso es costoso y muchas no tienen los recursos económicos para eso hagamos solo la parte mental la banda gástrica imaginaria la banda gástrica virtual se puede hacer el resultado dependerá de cuánto colabore el sujeto porque en últimas eres el que tiene la responsabilidad hablando en términos de fútbol nosotros le ponemos el balón en su cancha pero es él el que decide qué hacer con ese balón ahora hablemos del balón gástrico es una ayuda también para reducir la capacidad estomacal ¿y en qué consiste? pongamos otra vez de ejemplo a mi abuelo mi abuelo era muy tacaño mi abuelo no le gastaba al consumo de agua no le gustaba consumía lo mínimo la cisterna o tanque del sanitario tiene una cierta capacidad de volumen de agua calculado para evacuar los excrementos que se vayan no mi abuelo quería reducir esa cantidad de agua abuelo y cómo la redujo ensayó varias maneras una fue al jardín y trajo varias piedras y les echó esas piedras a la cisterna lógico cada piedra tenía un volumen ocupó espacio en la cisterna o tanque por lo tanto cuando el agua entraba ya la cisterna se llenaba con menos cantidad de agua porque el otro volumen lo estaban ocupando las piedras pero arriesgaba que el sanitario no funcionara bien y a veces le sucedía pero mi abuelo solucionaba eso con unas pinzas que él mantenía él se ponía esas pinzas aquí en la nariz y ya con eso no alcanzaba a oler los malos odores que quedaba el sanitario porque no lo acabó bien por la poca agua bueno ahora volvamos a la seriedad ya a nivel médico utilizan algo que reemplaza la piedra que le echaba mi abuelo a la cisterna o al tanque es un balón como esos de fútbol pero inflable y desinflable mejor dicho para que se forme una idea mejor los balones los de antes los que me tocaron a mí cuando era niño tenían como lo digo yo algo que se inflaba iba dentro del balón de cuero propiamente dicho y eso se podía sacar y eso tenía una tripa y uno le sacaba esa tripa y uno podía inflar lógico que para poderlo meter adentro del balón de cuero tenía que entrar desinflado y luego lo inflaba pues bien este balón es inflable y tiene una tripa para inflar pero es hecha médicamente en un laboratorio para eso o sea que tiene un mecanismo de inflado controlado o sea que el médico puede inflar hasta cierto volumen dependiendo de la cantidad de volumen estomacal de estómago que quiere reducir y se llama balón gástrico pero también es una cirugía también es algo que hay que hacer en el quirófano también tiene costo entonces también se puede poner balón gástrico mental balón gástrico imaginario balón gástrico virtual ahora ¿qué diferencia hay entre el balón gástrico virtual y la banda gástrica virtual? es lo mismo con tal de que el sujeto en la hipnosis quede convencido de que le colocaron eso con tal de que logremos engañar bien al cerebro de la persona algunas veces se logra muy bien otras veces regular y otras veces no total que el hipnoterapeuta que se dedica a terapias gástricas no puede garantizar el resultado porque en mucha parte el resultado depende del sujeto pongamos un ejemplo con un edificio ejemplo real que aconteció aquí en Medellín resulta que aquí en Medellín había una empresa constructora que era dueña de la mina de arena o sea que la empresa constructora proporcionaba la arena no la compraba tenía sus propios medios de extraer la arena no sé no sé si tendría acciones en la metalurgia pero la empresa proporcionaba también las varillas de hierro y el arquitecto hizo el edificio para esa empresa constructora con sus planos y demás pero utilizó el material que proporcionó la empresa constructora ahora ¿y qué sucedió? el edificio se cayó se llamaba edificio Space y era en un barrio de ricos de aquí en Medellín ahora ¿y entonces qué falló ahí? uno podría decir que falló el arquitecto que falló el calculista pero también puede decir que falló el cliente porque fue el mismo cliente que proporcionó los materiales y si los materiales eran de baja calidad igual aquí llevemos ese ejemplo que fue real al hipnoterapeuta y al sujeto el sujeto es quien es quien pone los miedos el sujeto es quien trae las rabias el sujeto es quien trae las culpas o sea el sujeto es el que trae el material y además el sujeto es el que va a ser el encargado de aplicar los cálculos en este caso de la hipnoterapeuta conclusión gran porcentaje del éxito del procedimiento depende del mismo sujeto él tiene que colaborar si el hipnotista hipnoterapeuta le dice cierre los ojos y el sujeto no los cierra o los cierre vuelve y los abre no está haciendo caso de las instrucciones si el hipnotista le dice ahora respire lento y profundo varias veces y la persona por llevar la contraria no respira lento y profundo si ahora el hipnotista le dice ahora imagine una playa de arena blanca palmeras que mecen sus hojas al baidén del viento y la persona no se imagina eso sino que se imagina más bien a la suegra entonces ¿dónde está el resultado? ¿quién ¿quién falló? ¿el hipnoterapeuta? no el cliente también tuvo su parte en ese procedimiento bueno ¿cuál es la pregunta? ya niña ya hablé tanto que ya perdí el hilo estamos hablando de la banda gástrica de la influencia que hay del azúcar en el tema de obesidad pero no hemos hablado del azúcar en la sangre hablemos de eso regresemos otra vez pero lo del azúcar es muy interesante las personas lo entienden de cierta manera piensan que tienen que pincharse insulina cada momento y bueno de alguna manera explicar un poquito más el tema del azúcar y ampliarlo es muy interesante bueno ya explicamos que el azúcar está en los alimentos natural en la época vieja antigua hoy ya no es ni tan natural con tantos procesos mecánicos tantos procesos industriales el alimento llega al estómago y el estómago le hace ese proceso de ácidos y luego todo ese bolo alimenticio va al intestino delgado y entre el estómago y el intestino delgado pasan el azúcar de todo eso al torrente sanguíneo esas moléculas de azúcar glucosa muchas se van a transformar en almidones y grasas que la necesitan las células para obtener energía pero ¿qué sucede? para que las células de glucosa perdón las moléculas de glucosa moléculas puedan entrar a las células del organismo se necesita que la célula se abra de entrada a la molécula de glucosa de glucosa y las células se cierren eso parece muy fácil la molécula de glucosa va por el torrente sanguíneo el torrente sanguíneo pasa por todas las células del cuerpo las células se abren el azúcar entra la célula se cierra y listo ¡uh! ¡qué maravilla! no eso no es tan fácil ¿por qué? para que la célula se abra hace falta una llave sin esa llave la célula no se abre y esa llave se llama insulina esa hormona la produce el páncreas pero no se asusten el páncreas está todo el tiempo produciendo llavecitas produciendo hormonas insulina en cantidades suficientes para cada una de las células del cuerpo si yo sé que me entendieron si una célula del cuerpo no alcanzó a recibir la llavecita a la hormona esa célula no se abre esa pero tranquilos que hay células suficientes hormonas insulina pero ¿qué puede suceder? que el organismo generó resistencia o que el páncreas mermó producción de insulina por algún proceso desconocido o sea que las llavecitas por ejemplo se redujeron a la mitad ¿qué quiere decir? que la mitad de las células del cuerpo no van a recibir el azúcar ¿por qué? no se pudieron abrir no había llavecita no había insulina ¿y qué pasa con esas moléculas de azúcar que no lograron entrar las células? si no lograron entrar siguen dando vueltas por el torrente sanguíneo cierta cantidad de moléculas de azúcar no lograron entrar pero resulta que el organismo está produciendo está entregando al torrente sanguíneo más azúcar más azúcar más azúcar porque es un proceso constante recuerden que había unas moléculas de azúcar que no lograron entrar en las células se quedaron en la sangre entonces hagamos de cuenta que eran 50 moléculas y ahora entraron 150 más naturales entonces ya tenemos 200 dando vueltas por el torrente sanguíneo de esas 200 que ya están dando vueltas recuerden que las llavecitas apenas es la mitad o sea que apenas 100 van a lograr entrar a las células ya las otras 100 se van a quedar dando vueltas por el torrente sanguíneo pues resulta que viene otras 150 moléculas más de azúcar o sea que ya son 100 más 150 ya conclusión va a ir aumentando el nivel de moléculas de azúcar en el torrente sanguíneo porque no pudieron entrar a las células o sea que hablando en términos populares la sangre se está poniendo dulce se está poniendo dulce porque hay moléculas de azúcar en exceso ya en la sangre a nivel a nivel popular buscan en internet cómo reducir el azúcar en la sangre cómo sacar esas moléculas ahí van a encontrar infinidad de métodos para reducir el azúcar en la sangre y están resolviendo el problema no es que el problema no era de exceso de azúcar en la sangre el problema era deficiencia de insulina deficiencia de llavecitas para abrir las células es que es el problema se están quedando unas células sin azúcar y ya les dije al comienzo el azúcar es para las células lo que el carbón es para las fogatas se apaga la fogata aquí se muere la célula o sea que se empiezan a morir células por falta de azúcar y por qué por falta de azúcar si en la sangre hay mucha ya les dije no hay llavecitas para abrir las células entonces diabetes no es exceso de azúcar en la sangre quítense ese error de la mente diabetes es deficiencia de llavecitas para abrir las células y esas llavecitas se llaman insulina o sea deficiencia de insulina no es el exceso de azúcar el exceso de azúcar es solamente el síntoma si yo paso mi mano por cierta parte de la cocina y siento calor yo pudiera decir que el problema es que tengo demasiada sensibilidad en mis manos y entonces busco en internet cómo reducir la sensibilidad al calor en las manos y resulta que me aconsejan que me pongo unos guantes de cera o que me pongo unos guantes de cuero y yo me lleno de guantes y ya paso la mano y no siento calor wow resolví el problema no no resolví el problema el problema es que en el fogón hay un cortocircuito que se está formando y está generando calor el calor el calor es sólo el síntoma yo no resolví el problema del fogón poniéndome guantes yo no resolví la diabetes sacando células de azúcar de la sangre quemando azúcar como dicen algunos no el problema siguió y puedo empezar a tener problemas de visión se empiezan a morir células del ojo empiezan a tener problemas de riñones ahora le entiendes cuál es la solución es aquí cuando la hipnosis viene a ayudar la hipnosis le ayuda a encontrar el origen la causa de la diabetes cuándo comenzó cómo comenzó por qué si fue algo emocional un choque emocional muy fuerte que hizo que ese susto afectara al páncreas las conexiones del cerebro con el páncreas y el páncreas mermoproducción el páncreas no tiene un feedback el páncreas no tiene una realimentación el páncreas no tiene una señal que le indique cómo está funcionando y entonces él empieza a funcionar ahí como dicen a media producción si con la hipnosis detectamos que eso se originó en unas rabias unos rencores o en un negocio que hizo mal y empieza a cargar una culpa porque perdió la casa de la familia con la hipnosis podemos entrar a trabajar terapia el perdón o distintas herramientas que tenemos a nivel terapéutico la persona corrige lo emocional y lo más probable es que el páncreas empiece otra vez a generar producción plena de insulina pero hay que encontrar el origen hay que encontrar la causa y en eso no ayuda a la hipnosis Muy interesante ha sido extensa la explicación pero creo que necesaria porque pasito a pasito la persona lo puede entender y con una vez que lo escuche seguro que se le va a quedar grabado porque ha sido explicado de una manera muy gráfica y entonces eso se queda muy entendiendo todo el lenguaje que has querido explicar y bueno esto sirve tanto pues para el tema del exceso de hambre cuando las personas comen mucho por ansiedad por patrones de comida incorrectos desde la infancia que les obligaban a comerse todo lo del plato bueno una serie de cosas que también hace que las personas pues generen el tener el comer más de la cuenta pues por vacíos emocionales o lo que sea y entonces es muy bueno pues poder tratar tanto la cirugía la banda gástrica virtual como el problema que está de fondo porque si no el problema va siguiendo y poder trabajar el problema de fondo es fenomenal pues yo te agradezco muchísimo Aurelio esta explicación que nos has dado eres un eres una una ilustración un libro y me gustaría poder contar en próximas entrevistas de tus conocimientos y poder abordar otros temas y yo espero y te lo agradezco muchísimo la intervención de hoy y de otras posibles intervenciones que podamos tener en un futuro pues muchísimas gracias Aurelio ya te dejo que disfrutes de tu domingo con tu familia y bueno y espero que a las personas que puedan escuchar esta entrevista les aclare muchas dudas y bueno y les sea de un gran beneficio y puedan hacer cambios en sus vidas que esto es para mí es lo importante de hacer estas entrevistas de poder dar información para que las personas puedan empezar a escoger pasos distintos de los que estaban haciendo muchísimas gracias maestra Aurelio Isabel muchas gracias por tenerme en cuenta y muchas gracias por recordar el curso que hicimos en Colonia Alemania hace 15 días si próximamente tendremos curso en Lima Perú en Caracas muy bien lo puedes comentar por si hay personas que les interesa a través de que página pueden si la agenda y mucha información como esta que acabamos de compartir está en nuestro sitio www.aureliomejía.com aunque realmente basta con poner en el buscador aureliomejía.com y eso lo lleva a mi sitio donde tengo cantidad de información que pueden descargar libremente incluyendo el libro que acaba de mostrar Isabel ese libro está también en PDF muy bien pues muchísimas gracias por esta información Aurelio y nada desearte un buen fin de semana un buen domingo y muchísimas gracias por todo bueno entonces nos desprimó en alemán Chus Auf Wiedersehen Danke yo aún no lo domino ah usted habla español entonces nos desprimó en español hasta la vista hasta la vista adiós gracias 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 gracias